bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor josé manuel sierra mis queridos hermanos muy buenos días que el señor les bendiga ricamente después de haber tenido un fin de semana maravilloso en el que el señor nos ha bendecido en el que hemos podido estar con con muchos hermanos en este fin de semana sobre todo ayer en el culto domingo pues oramos y hemos pedido al señor que esta semana sea una semana donde el señor nos siga guiando y mostrando su gloria como ya nos tiene acostumbrado desde hace mucho tiempo yo quisiera invitarles a todos ustedes en esta mañana si tienen su libro de mi devocional diario o su biblia a mano la abran por el precioso capítulo 3 del evangelio según san juan durante toda esta semana desde día desde hoy hasta el día viernes vamos a estar meditando en este precioso evangelio el evangelio según san juan en el capítulo 3 leemos el corazón de la biblia sin lugar a dudas el versículo más conocido de toda la biblia de todo el pueblo cristiano yo creo que la mayoría de los cristianos de los que seguimos al señor conocemos de memoria este versículo 16 que dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios sin lugar a dudas el evangelio según san juan es un evangelio completamente diferente a los tres primeros mateo marcos y lucas casi el 90 por ciento del material que encontramos en el evangelio según san juan es único de hecho si no tuviéramos este evangelio pues muchos de los milagros que hizo el señor jesucristo que solamente aparecen en el evangelio según san juan no tendríamos ni idea que había hecho esos milagros por ejemplo el primero convertir el agua en vino en las bodas de cana la resurrección de lázaro como el señor sanó al paralítico de betesda es decir hay cosas en el evangelio según san juan que son únicas no están en ningún otro evangelio es curioso que no hay ni una sola parábola como por ejemplo puede haber en mateo que hay hay muchísimas y si han prestado atención la primera palabra del evangelio según san juan es exactamente la misma palabra con la que comienza la biblia en el principio con la diferencia de que en génesis 1 1 dice en el principio creó dios los cielos y la tierra y en el evangelio según san juan dice en el principio era el verbo y el verbo era dios sin lugar a dudas juan que era hermano de santiago son los hijos de cebedeo fue un hombre que vivió muy cerca del señor jesucristo fue aquel que se recostó sobre su pecho y le hizo una pregunta diferente a la que habían hecho el resto de los discípulos quién es señor cuando el señor jesucristo dice que uno de los discípulos le va a entregar él no pregunta seré yo señor sino que él pregunta quién es señor porque él sabía él tenía la seguridad de que él no iba a ser el instrumento que iba a entregar al señor jesucristo estos versículos que hemos leído en esta mañana nos hablan acerca del propósito eterno de dios a lo largo de la historia dios fue revelando dios fue mostrando de una forma progresiva su plan a la humanidad a través del pueblo de israel a través de los profetas que ministraban y le hablaban al pueblo israel el mundo fue conociendo cuáles eran los planes cuál era el objetivo de dios el objetivo final y prioritario del señor era redimir a la raza humana de sus pecados aquellos sacrificios que los judíos presentaron durante siglos en el altar en el tabernáculo o en el templo de jerusalén no eran suficientes de hecho no perdonaban completamente los pecados de nadie todas aquellas cosas que hacían las fiestas que celebraban incluso el mismo día de reposo el shabat y todas aquellas ceremonias y rituales de la ley dios sabía perfectamente que no era el objetivo final la ley era un instrumento fue un instrumento que llevó que intentaba llevar al pueblo al reconocimiento de que necesitaban algo más que derramar sangre inocente de un animal necesitaban un mesías un redentor alguien que definitivamente rompiera con aquella opresión del pecado y sus consecuencias y pudieran vivir verdaderamente libres cosa que la ley no produce el cumplimiento de la ley no trae libertad al corazón del hombre al contrario la ley es un yugo que lo ata y lo esclaviza a una serie de rituales y de ceremonias que nunca logran traer libertad total y completa al ser humano por eso los que quieren vivir bajo la ley no se dan cuenta no son conscientes de que se van a poner un yugo tremendamente pesado sobre sus cuellos y no van a poder vivir en esa libertad que solamente se obtiene y se experimenta cuando uno tiene un encuentro una experiencia personal con el señor jesucristo el vino para traer libertad el vino como la máxima y última expresión de la voluntad y del corazón del padre el vino para mostrarnos el verdadero camino de hecho él es el camino el vino para romper toda opresión diabólica sobre la raza humana el vino para darnos vida y vida en abundancia todo esto que estoy diciendo en esta mañana muchos de ustedes ya lo saben pero lamentablemente hay millones millones de personas en el mundo que nunca han oído el mensaje del evangelio y cómo van a convertirse cómo van a creer cómo van a dejar su mala vida sus hábitos sus vicios y empezar a caminar en victoria en paz en libertad si no hay quien les predique y ahí es donde tú y yo entramos porque si bien es cierto que dios es soberano también nuestro dios nos ha enseñado muchas veces a lo largo de la palabra de dios que él usa personas él usa instrumentos utilizó a david a moisés a pablo a pedro y a tantas y tantas personas pero en estos tiempos esos personajes ya no están entre nosotros ya no está el apóstol pablo visitando y levantando iglesias por europa y por el mundo ya no tenemos a los apóstoles a los discípulos del señor aquellos hombres que tuvieron el privilegio de conocerle personalmente de oírle de tocarle de estar con él 24 horas al día ahora nos corresponde a ti y a mí y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura jesús vino para que todo el mundo se convierta para que todo el mundo se salve y para que nadie se condene pero hay un factor fundamental y es el libre albedrío la voluntad de la persona dios no la quebranta dios la respeta pero eso no significa de que no son dignos de recibir una oportunidad de oír el mensaje del evangelio para que puedan experimentar el gozo de la salvación y pasar de muerte a vida estás preparado para servir al señor hoy para dar tu testimonio a tus vecinos a tus compañeros de trabajo esa tiene que ser tu prioridad desde que te levantas hasta que te acuestas señor dame la oportunidad ponme a alguien hoy delante para que yo le pueda testificar lamentablemente y es la cruda realidad hay cristianos que pasan días semanas meses años y no le hablan a nadie absolutamente a nadie del amor de dios y entonces dice la biblia cómo creerán si no hay quien les predique somos nosotros los instrumentos que hoy en día quiere utilizar el señor para que las almas se conviertan para que las gentes tengan la oportunidad de conocer la verdad de conocer a cristo y que sus escamas se caigan de sus ojos y puedan experimentar pues no una religión nueva sino una relación nueva fresca diaria directa nada más y nada menos que con el rey de reyes y el señor de los señores nuestro señor jesucristo nosotros ya somos salvos ya hemos experimentado el gozo de la salvación ya hemos conocido la verdad ya tenemos la biblia ya le conocemos a él pero repito hay millones de personas que no han tenido esta hermosa experiencia no te gustaría que el señor te utilizara para que a lo largo de tu vida pudieras llevar a centenares a miles y a millones porque no de personas a los pies de cristo no dice la palabra de dios en el libro de proverbios que el que gana almas es sabio no te gustaría que el señor hoy te utilizara para poder llevar a alguien a los pies de cristo por cierto cuando fue la última vez que llevaste a una persona a conocer al señor cuando fue la última vez que conociste y experimentaste el amor de dios en tu vida viendo como él te utilizaba vamos a orar en este momento para que el señor use nuestras vidas y podamos ser instrumentos útiles en sus manos y que hoy tengas el privilegio la experiencia maravillosa de poder llevar a un alma nueva a los pies de cristo oramos a nuestro dios bendito padre celestial gracias porque un día alguien vino a hablarnos nos dio testimonio y a través de esas palabras te conocimos y te experimentamos en nuestras vidas hoy te pedimos señor que nos uses que podamos llevar a centenares a miles a millones de personas a los pies de cristo a lo largo de nuestra vida que en este año nos propongamos todos esforzarnos y buscar esas almas perdidas ir a esos lugares donde nadie ha ido y poder hablar del amor de cristo señor hoy ponemos nuestra vida a tu disposición y pedimos que nos guardes como siempre de todo peligro y todo mal y que podamos ser personas útiles ovejas no estériles sino que demos fruto mucho fruto para tu honra y tu gloria gracias señor por tu bendición y tu presencia en nosotros en el nombre de jesús amén y amén mis queridos hermanos que el señor les bendiga muy muy ricamente hoy creemos que el señor nos guiará y nos dará adelante personas necesitadas a las cuales les hablaremos del amor de cristo oraremos por ellos por ellas les llevaremos a la presencia del señor y les enseñaremos lo básico lo elemental para que puedan comenzar a caminar una vida nueva de victoria en victoria de gloria en gloria y de bendición en bendición mis queridos hermanos que el señor les bendiga gracias por haber seguido este devocional en directo saben que después lo dejamos ahí en nuestro canal de facebook y de youtube reenvíenlo a todas sus amistades compañeros vecinos para que la palabra de dios corra y sea glorificada que el señor les bendiga muy ricamente y si pueden memoricen este texto cuán 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna que el señor les bendiga mis queridos hermanos